Hola chicos, ¿cómo están? ¿Eh? ¿Sí? ¿Genial? Eh, sí, yo también estoy genial, ¿no? Pero venga, ¡un spoiler! ¡Pah! Este, sí, eh, es recomendable chicos que mejor no salgan a la calle. Hay muchos spoilers actualmente y yo la verdad trato de defenderme, ¿vale? Estoy peleando junto a los Avengers, están por allá, por allá, más atrás, no sé dónde están, pero yo voy a tratar de protegerlos, lo máximo que pueda voy a tratar de protegerlos, ¿vale? Un spoiler, cuidado, estoy protegido de los spoilers, ojo con esto, estoy protegiéndome de los spoilers, de los spoilers que siempre hay, ¿vale? Entonces chicos, por favor, no salgan a la calle, hay muchos spoilers el día de hoy, ¿vale? Entonces, eh, sí, no, no, no spoilees en game, ¿vale? No spoilees en game. Yo me largo. Martín, ya por el corte, por favor, ya no puedo aguantar. ¡Hey! ¿Cómo están chicos? Los llaman Mr. Spartan y como siempre, un gusto saludarlos. Y en este caso chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este caso estamos en una nueva video de reacción. Antes que nada, quiero hacer un pequeño paréntesis, por si acaso, espérame que me acomodo bien el micrófono, porque luego no sé si se me escucha bien, o tengo que gritar más fuerte, pero creo que se escucha mejor así, ¿vale? Entonces, sí. Pues bueno, antes que nada chicos, si eres de los, eh, si eres de los afortunados, sí, que en este momento, cuando se, si veas este hermoso video que estás viendo en este momento, si estás en la premiere de Endgame, sí, a la una de la mañana, todavía estás viendo la película, este, sí, te llega la notificación cuando estés viendo Endgame, ¿vale? Si estás en la premiere, ¿vale? En la medianoche, en la función de medianoche, te llega la notificación de este hermoso video que estás viendo en este momento. Si eres de los desafortunados y de los que tampoco pudieron ir el día de la premiere, eh, bueno, pues si estás desvelado, sí, estás desvelado ahí, este, viendo videos, escuchando música, eh, tranquilo, ¿no? Yo también no fui a la premiere, para que sepan de una vez, te voy a acompañar en tu, en tu aventura, ¿vale? En tu aventura de, de, de desvelado, ¿vale? Y sí, ¿no? Como buen esparta, no te voy a dejar solo, ¿vale? Si estás viendo la premiere, por favor, no hagas spoiler, no hagan spoiler chicos de Endgame, por favor, porque ya hay muchos spoilers, y yo la verdad, no, no quiero que me spoileen a mí, ni yo quiero spoilearlos a ustedes, ¿vale? Entonces, eh, vale, te voy a acompañar a ti, ¿vale? Desvelado, tú eres una máquina crack, tú puedes crack. Bueno chicos, en este caso vamos a reaccionar a una, se puede decir que este video es más random de lo normal. Primero, antes que nada, sí, ya me corté el pelo, ya, ya estoy más corto de pelo que nada. Y bueno, eso no es lo que importa, lo que importa es lo siguiente, ¿vale? Este, sí, video reacción. A continuación van a ver lo más random que van a ver en este mundo tan random. Vamos a hacer una video reacción de mi primera video reacción. Pues Martín, ya sabes qué hacer, y a continuación chicos, les dejo, pues, por el video, por favor. Martín, pon la transición, por favor. A continuación, la video reacción, ¿ok? A la, eh, mi primera, ok, perfecto, vamos a empezar. Ok, la clásica intro que siempre he tenido en toda mi vida. Estamos avanzando de tipo de video reacciones, ¿vale? Primer corte. ¿Vieron los detalles que yo tenía antes? O sea, tenía esta cosa que dice ahí Mr. Spartan, posiblemente la estoy, no sé en qué lado estoy. ¿Sí, de este lado o de este lado? Por estos lados, pero es que yo me estoy poniendo del otro lado de la cámara para que no tape mi otra cara. Eh, sí, ahí dice Mr. Spartan, es como un banner, un, este, ¿cómo se, no me acuerdo cómo se llama esta cosa? Un, ah, no sé, no me acuerdo cómo se llama esta cosa, que me utilizan en los streams. Tenía mi cámara, mi cam overlay, 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 sí, mi cam overlay encima, y tenía estos cascos gaming, pro gaming, y esa chamarra sigue existiendo. ¡Ojo con esto! Estamos en el primer 2.0, en la primera vez de reacción, eso no lo quitamos de vida. Extraña, es porque me dio gripa, y bueno, ya es como la gripa, ¿no? Te cambia la voz, te cambia todo, descubrimiento nasal, bla, 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 y molestias, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de doctores ni de enfermedades, sino vamos a disfrutar de mi primer liderazgo. Bueno, perfecto, o sea, aquí ya tenía todo el espíritu Spartan que he tenido siempre, de que aquí no estamos hablando de, cuando me dije que tenía, si mi voz estaba un poco rara, era principalmente también porque estaba enfermo, y porque era este... ¿qué se puede decir? Sí, y porque aparte estaban un poquito en cambio de voz, ¿no? Y si me doy cuenta, creo que tenía mucho cachete, actualmente, bueno, creo que tengo poquito, yo no. Antes sí tenía mucho, ¿no? Y estos, estos audífonos ya no existen, bueno, ya no los ocupo, porque ocupo otros. Pero sí, señores, sí, mi perro está ladrando, déjenlo igual también, está... No estamos hablando aquí para, no estamos aquí para hablar un poco de veterinaria. Yo antes utilizaba muñequeras, algo que actualmente ya no, es este... No sé por qué, fue un tipo de moda que llegué a ocupar, muñequeras. Y ya actualmente utilizo reloj, ya, no, nada más, el único accesorio que utilizo, mis lentes, nada más. No, con esto, ojo con esto, eh, mi dedo ahí. Es que nada más veo mi cara como diciendo, ¿sabes qué? Es que así era yo. Y actualmente estoy viendo mi cara como diciendo, ¿sabes qué? Así era yo antes. Este video tiene por lo máximo, creo que dos años. Dos años creo que tiene, la verdad no sé, creo que es este... Uno de los videos un poco más vistos, se puede decir un poco en el canal. Voy a investigar, o sea, me estoy metiendo a mi canal para ver, este, si es cierto todo. Porque es que la verdad, fue mi primer 2.0, fue mi primera video de reacción y aparte, este, si, la luz de, la luz del cielo estaba atrás de, estaba atrás mía. Ahí se ve luego, luego. Y es que mi cara, Martín, puedes hacer un pequeño zoom en mi cara, por favor. Dos años, noventa y nueve visitas. No, no es cierto, dos años, no sé, tiene dos años y ciento un visitas este video, ¿ok? Entonces, venga, uno de los videos más vistos también en el canal. Actualmente, como mi cara reaccionó en el momento que dijo eso, de que... En el momento que dije eso, de que... Ustedes conocen a Vegetta 777, ¿no? En ese momento, fue mi reacción. Ahí está, mi cara. Mi cara actualmente, que en este momento... Bueno, ya vieron mi reacción, pero sí, ¿ok? Vamos a ver qué dice Spartan. ¿Qué dice el pequeño Spartan de hace dos años? Ese es un gamer. Vegetta 777, 7000 respetos, eso. Ok. Tengo que aclarar una cosa. Aclárala. Sí, sea fan de Vegetta y sí, en ese tiempo no veía nada más que Vegetta y Vegetta y Vegetta. No veía otro youtuber más, lo sé. Y perdónenme, porque a los 12 años no tenía el razonamiento lógico que actualmente tengo. No tenía la madurez necesaria para afrontar esa situación. Todos me decían, ¿ves, Vegetta? Lo negaba. Ahora lo estoy afirmando y confirmando. ¡Madre mía con esa rima! ¡Madre mía que aquí se acaba! ¡Aquí se acaba todo! Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Pero sí. Lo estoy afirmando y confirmando. Eres un crack. Eres un crack. Pedazo de crack. Venga. Actualmente creo que lo que digo tiene bastante verdad, ¿no? Y me estoy quejando de mi corte de pelo que tenía en esa vez. Bueno, iba en secundaria. En la secundaria no te dejan hacer nada más que... ¡Ey, casquete corto regular, eh! Si no te veo un casquete corto, te voy a mandar a que te peleen. Ahorita puedo entrar a la secundaria con este pelo y me digo... ¿Dónde está el casquete corto regular, eh? ¿Dónde está? Tampoco digamos que era un santo porque... En esa época me gustaba... ¿Qué? The Grefg. Me gustaba The Grefg. Bastante. Lo ahogaba. Era mi dios The Grefg. Los videos de Call of Duty que subía antes y actualmente ya sube pro Fortnite. Algo que... Entonces vamos a ver cómo está la situación actual. Cuando dijo Vegetta, el pequeño Spartan, de hace como 4 o 5 años... Se me puso la piel china. Aunque no lo crean. Se me puso la piel bastante chinita por... Nada de escuchar que... Eso que dije. ¿Ok? Eso que dije. Vamos a adelantar un poquito. ¡Oh, Dios mío santo! Tenemos pequeñas evoluciones actualmente, ¿vale? Tenemos aquí el Spartan de hace 4 años. Tenemos el Spartan de hace 2 años. Y tenemos el Spartan actual. ¿Ok? Gordo, semi-gordo, flaco. Ok, bueno. La primera video reacción, pues bueno. Fue un total éxito. Para mí, 101 visitas en una video reacción a lo largo de 4... De 2 años. No está nada mal, ¿vale? Chicos, tenemos un video extra. No me olvide de ustedes. Tengo 2 videos extra. Pero creo que voy a mostrar nada más uno. Así que... Voy a buscar ese video. Porque es que la verdad es una cosa bastante épica, ¿vale? ¿Vale? Entonces vamos a buscarlo. Es que la verdad, chicos. O sea, es que este video... Estos videos que estoy viendo actualmente son maravillosos. ¿Vale? Son... Prueba lo maravilloso que era. Chicos, ahorita vengo. Esto requiere algo. ¿Vale? Vale. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Ojo que ha vuelto... Preparados. Porque yo también estoy preparado. ¿Vale? Estoy preparado. Vale. Cualquier explosión, aquí estoy. ¿Vale? Entonces, a ver. Ponle. Espero que estén bastante bien. Entonces, bueno. Estamos aquí con un nuevo videoblog para el canal. En este caso es un informativo. Que técnicamente no puede grabar lo que será el video que tenía preparado para hoy. Entonces, lo dejaré para parte. Y aparte, pues el próximo viernes tenemos el FIFA 16 armando la Champions Internacional. Entonces, bueno. Este es un video cortito. Entonces, se va a salir rápido a YouTube. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Adiós. Disfruten lo que es tierra caliente. Madre mía con lo que el final, ¿eh? Cuidado con tierra caliente. Pues bueno, chicos. A ver. Después de todo esto, lo que ha pasado. Después de todo esto, chicos. Pues bueno. Hasta acá voy a dejar esta video reacción. Espero que les haya gustado. La verdad, sí. Fue una video reacción un poco corta. Podría llamarlo así. Este. Entonces, bueno. Pues sin nada más que decir. Si eres nuevo en el canal. Por favor, suscríbete. Deja tu like. Y recuerda que puedes activar las notificaciones de mi canal. En la campanita que aparece al lado del botón. Suscríbanse. Bueno, chicos. Pues sin nada más que decir. Yo me voy a esconder de los spoilers. Porque creo que ya hay bastantes spoilers. Entonces, bueno. Nada más que decir. Nos vemos. Siguiente gameplay.